Ser buen vecino es ayudar a las personas que conviven contigo, compartir lugares cómodos, limpios y que protejan a sus familias. Pues esta antes era, esta era antes mi cocina. Cuando me entregaron mi cocina me sentí muy feliz porque primero pues la cocinita era en madera y pues ahorita es en baldocinada y todo es más limpio, más organizado. Esta es la historia de Eugenia Castillo Moreno, una joven madre de tres hijos. Ella se levanta muy temprano a hacer el oficio de la casa y luego envía a sus hijos al colegio. Ahora sí tengo mi baño, ya no me tengo que ir al monte, tengo mi privacidad y pues como yo soy mujer y tengo mis hijas, ya no hay más así que infecciones. Eugenia vive muy feliz porque su casa fue totalmente transformada y ahora dice que tiene un nuevo hogar. La casa de Eugenia hace parte del proyecto de vivienda que adelanta la compañía Geopar. El proyecto es ejecutado por la Corporación Minuto de Dios. Al encontrar espacios divididos vamos a encontrar familias donde se va a disminuir el riesgo de hacinamiento, donde se va a bajar el nivel de estrés, de agresividad. Además de eso pues se previene también la posibilidad de abusos sexuales. Algunas zonas de las más alejadas en Casanare ahora cuentan con vivienda que dignifican la vida de los habitantes de las zonas rurales. Yo hago mi trabajo pues lo mejor es que estoy con mis hijos y me queda más tiempo para cuidarlos y para ver de ellos.